Tu fuerza fisiológica de muchas maneras es la base de tu equilibrio psicológico. No, creo que la comida y el baño, ambos deben estar lejos. Entonces mantendrás tu fisiología en una condición consciente. Solo porque me estoy riendo y bromeando sobre esto, no creas que no hay problema. Hay un problema considerable. Sadhguru, durante el confinamiento hemos ganado mucho peso por comer en exceso y por no realizar actividad física. ¿Puedes ofrecernos algunos consejos sencillos para bajar de peso, por favor? Estuve en Chennai hace unos años y estaba hablando con algunas personas de la comunidad empresarial de Chennai. No eran particularmente obesos o algo así, pero un poco trataban de imitar al planeta. No en el movimiento de rotación, en la forma, quiero decir. Entonces les dije, ya sabes, como generación de personas, miren su condición. Si hubiera venido a Chennai hace 50 años o 100 años, en qué forma física estaría la gente, en qué nivel de condición física estarían. Hablo de la gente común, no me refiero a... No estoy hablando de gimnastas, deportistas, no ese tipo de gente, gente común de la calle. O incluso ahora, en qué tipo de fuerza física y condición están las personas. En... En la India rural, por ejemplo. Les dije, mira, supongamos que sucedió. Ibas caminando por la calle y viste un tigre, un tigre salvaje, un hambriento. ¿Cuántos de ustedes pueden al menos trepar a un árbol? Y este es un evento espectacular. Un tigre en una calle de Chennai. Esto no es algo que sucede todos los días. Es algo que debes disfrutar. Pero ¿cuántos de ustedes pueden trepar a un árbol, del cual el tronco, generalmente los árboles de la ciudad, los que hay en las avenidas y esas cosas, no miden más de dos a tres metros? ¿Cuántos de ustedes pueden trepar a estos dos a tres metros y sentarse en una rama y disfrutar de la vista de la vida salvaje? No. Solo esos tipos que hacen trabajos serviles, el tipo que barre la calle, tal vez él irá y se sentará en el árbol y verá qué maravilloso desayuno eres. ¿Por qué te has vuelto así? No es que el tigre, ¿dónde va a venir un tigre? Ese no es el punto. Porque estás en esta condición que ya no puedes hacer nada físicamente. Todo lo que puedes hacer es ir a la oficina y volver. Esas cosas también son necesarias en el mundo de hoy, pero no es importante que seas de alguna manera físicamente competente. La competencia física es un reflejo de tu fuerza fisiológica. Y tu fuerza fisiológica, de muchas maneras, es la base de tu equilibrio psicológico. Ya no está en duda. Tu fuerza fisiológica es la base de tu equilibrio psicológico de muchas, muchas formas. Siempre hemos estado diciendo esto en el yoga, en las ciencias del yoga. Pero la gente se ha estado riendo de eso porque todo lo ven por un ojo de cerradura. La gente dice, el cerebro es un estudio aparte. Por eso ayer confesé ante todos los expertos en neurología, mira, yo no tengo cerebro. Al menos la mayor parte del tiempo no funciona. Lo mantengo apagado. Hay suficiente. Desde las puntas de mi cabello hasta los dedos de los pies. Hay suficientes células con suficiente memoria e inteligencia. Ellos harán mi vida. Las he disciplinado muy bien. Ellas harán mi vida de la manera que yo quiero. Porque una gran parte del trabajo diario y el funcionamiento diario es es solo un trabajo repetitivo. Todo lo que necesitas es un empleado. No necesitas una persona súper brillante para hacer todas estas cosas. Así que las he entrenado y ellas hacen su trabajo. No tengo que pensar cómo comer, cómo sentarme, cómo estar de pie, cómo respirar tonterías. simplemente sucede por sí solo. Porque una muy estable y efervescente condición fisiológica es muy, muy importante para tener un cierto nivel de libertad psicológica. De lo contrario, cada pequeña cosa que hagas tienes que pensar. Una vez que piensas, inevitablemente te confundes con cada maldita cosa que haces. Ahora, dices que porque, que, por el virus comiste demasiado. No es por el virus que estés comiendo demasiado. Esto es, esto es una especie de actividad compensatoria que, ya sabes, esto lo verás en las salas de cine y todo, si no tienes nada que hacer. Nunca antes en la historia de la humanidad estaba la comida simplemente disponible así todo el tiempo. Es incorrecto que por donde quiera que camines haya comida. No debería ser así. Veo que algunas de las corporaciones en Estados Unidos se organizan así. la comida y el baño siempre deben estar a 15 o 30 metros, han fijado algo, 15 metros, creo. A 15 metros de donde sea que estés, siempre debe haber comida y esa comida suele ser de hace un mes, por supuesto. Y hay un baño. No, creo que la comida y el baño ambos deben estar muy lejos. Entonces, mantendrás tu fisiología en una condición consciente. En todas partes hay un baño. No es bueno porque el cuerpo tiene cierta resiliencia. Que quieras correr al baño no es solo fisiológico. A veces puede ser cuando el cuerpo en algún momento se perturba. En ese momento puede ser de lo contrario en condiciones normales. Es más una condición psicológica que una condición fisiológica que todo el tiempo quieres enviar un mensaje. No porque tengas algo muy importante que decir. Es simplemente porque es una descarga. De manera similar, ir al baño es una descarga. La sexualidad es una descarga. Donde sea, cuando sea, lo que sea, todo el tiempo las mismas cosas. Porque acumulas tonterías dentro de ti todo el tiempo. Necesitas una descarga. Todo el tiempo descarga. Se habla abiertamente de estas cosas como parte de la psiquiatría que debes encontrar descarga porque estás reprimido. Creo que en una de las entrevistas un periodista me preguntaba, Sadhguru, ¿qué haces para distensionarte? Dije, ¿qué? ¿Por qué me voy a tensionar antes que nada? No voy y me tensiono para luego querer distensionarme en algún lugar. ¿Qué eres tú? ¿Un reloj antiguo o alguna cosa? ¿Te tensionas a ti mismo incluso el reloj ya no tienes que darle cuerda? ¿Funcionas solo? ¿Por qué tú te estás tensionando? Esto es simplemente porque tú entiendes la vida como una acumulación. Sí, el cuerpo es una acumulación. La mente es una acumulación. Pero la vida no es una acumulación. Es un fenómeno que está sucediendo. Si no has probado ese fenómeno, solo conoces acumulaciones. Siempre piensas la seguridad está en la acumulación, ya sea riqueza, dinero, esto, aquello, y el cuerpo, pero al menos tu dinero lo puedes mantener en el banco, aunque puede que pese en tu mente. pero si acumulas demasiado cuerpo, tienes que llevarlo contigo en cada momento de tu vida. Y en el mundo de hoy, en el mundo de hoy, el 30% de la población está desnutrida y alrededor del mismo porcentaje de personas son obesas, tienen sobrepeso. ¿Ves? Puedes arreglarlo. Los problemas mundiales de desnutrición puedes solucionarlos. Así que esta práctica se hace en el centro de Isha Yoga cada vez que surge una causa. Cuando Isha Vidya, ya sabes, educar a los niños rurales, recaudar fondos para eso se volvió un problema. Entonces, muchas personas en el centro de yoga asumieron esto. Los miércoles por la noche no cenaré y dejaré que ese dinero vaya a los niños. Creo que debes encontrar siete causas como esta. Te puedo dar siete. Lunes para Rally for Rivers, martes para Calvary Calling, miércoles para Isha Vidya. El jueves se llama Guru Bar. Esto es para tu Sadhguru. Viernes para Devi porque es su día. Sábado tienes tu cena, te reduzco un día. Domingo para Dhyanalinga. Así encuentras siete o al menos seis causas a las que seis cenas las donas por la mañana comes. ¿De acuerdo? A las diez de la mañana comes bien y de nuevo comes mañana a las diez de la mañana. y también porque necesitas mantener el distanciamiento social. Sal de la ciudad y camina de regreso. Sube a un autobús, compra un tiquete para diez kilómetros de distancia y vuelve caminando. Mejor te vas sin tu teléfono y sin tu billetera para que tengas que caminar de regreso. Haz algo, vamos. Ya hay un problema. ¿Quieres multiplicar tus problemas? ¿Quieres aumentar el tamaño de tu problema? No hagas eso. Ya hay suficiente problema. Te digo, hay un problema considerable. Solo porque me estoy riendo y bromeando sobre esto, no creas que no hay problema. Hay un problema considerable. No te engañes a ti mismo porque si tu cuerpo y tu mente están en cierta condición, puedes engañarte fácilmente. Esto sucedió. Shankarampillai tenía una tienda de ropa aquí en Estados Unidos y una señora vino a comprar una especie de suéter. Entonces, él le juró el cien por ciento lana. Ella lo tomó. Se fue a casa. Al día siguiente regresó y dijo, usted dijo que es cien por ciento lana, pero aquí la etiqueta dice, es hecho en Bangladesh y es cien por ciento algodón. Él dijo, señora, no se deje engañar por esto. La etiqueta es solo para engañar a las polillas. Así, hay tantas etiquetas en todo el mundo. No te dejes llevar por eso. Tú, este es un experimento simple que debes hacer todos los que están ahora sentados en el suelo. Cuando se levanten, deben usar solo dos extremidades para ponerse de pie. Todos ustedes en su vida deben mantener esto sin importar la edad. Esta es una prueba simple para ti y te sientas de piernas cruzadas. Y cuando quieras levantarte, usa solo dos extremidades. Eso significa no usas cuatro por cuatro. Solo levántate con tus piernas. Este tanto de aptitud física al menos debes tener. Si no puedes trepar un árbol, no hay suficientes tigres para, ya sabes, para que ellos deambulen por tu ciudad. Si no puedes trepar un árbol, está bien, pero al menos debes ser capaz de levantarte. Este tanto de aptitud física debes mantener. Por favor, haz esto por ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!